Milongas Milongas pa' recordarte, Milongas sentimental Otro se quede llorando, yo canto por no llorar Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué Yo me consuelo pensando que son cosas del querer, varón Pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón Pa' olvidar agravios porque ya te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas creer Tal vez, te provoque risa haberme tirado tus pies Es fácil pegar un tajo pa' cobrar una traición O jugar con una daga, la suerte de una pasión Pero no es fácil cortarse los dientes de un matajón Cuando están bien amarrados al palo del corazón Varón, pa' quererte mucho, varón Pa' desearte el bien, varón Pa' olvidar agravios porque ya te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas creer Tal vez, te provoque risa haberme tirado tus pies Milonga que hizo tu ausencia, milonga de vocación Milonga para que nunca la canten en tu balcón Pa' que vuelvas por la noche y te vayas con el sol Pa' decirte si a veces sos Pa' gritarte que no, varón Pa' quererte mucho, varón Pa' desearte bien, varón Pa' olvidar agravios porque ya te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas creer Tal vez, te provoque risa haberme tirado a tus pies